Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo 19 de Top Chef VIP. Vimos que hubo una guerra de restaurantes sobre ruedas. Pero lastimosamente, para los equipos, los dos quedaron en la cuerda floja e irán a eliminación los dos equipos porque a los jurados no les gustó para nada los platos que hicieron. Aunque fue sorpresa para todos, la verdad es que se lo merecían según los jurados porque no hicieron muy bien el trabajo. Es más, hasta quedaron decepcionados del desempeño de los dos equipos. Pues incluso a los comensales, a los asistentes a ese restaurante no les gustó para nada los platos que prepararon estos dos equipos. Esto lo hicieron, lo dieron a conocer y los jurados le dieron que a este punto de la competencia nunca pensaron que iban a poder ver que ellos iban a cocinar tan mal. Obviamente todos se sintieron muy decepcionados de sí mismos y están preparados para ir al reto de eliminación todos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de esto?